Según tú Que sin mi amor No podrías vivir ¿Dónde está Esa pasión Que sentías por mí? ¿Qué pasó Con las noches de amor Que te di Sin poner condición Sin valor Las caricias están Que te daban calor Ya de nada sirvió ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no te detendré Si decides partir Falsedad En el amor Eso ya lo sentí De tu voz Ya no quiero ni oír Ni el adiós Si te alejas de mí Para ti Mi cariño fue real Creo te diré más Como no habrá otro igual ¡Gracias! ¿Qué pasó Bueno Te idea ¿Qué pasó De tu voz ¿Qué pasó Te沒關係 Gracias por ver el video.